17 puntos tiene Wachipato, tan solo 19 Cobresal, necesitan con extrema urgencia, oxígeno a la vina, oxígeno, sangre de cualquier tipo, suena el silbato, ya están dando vida a este compromiso, Wachipato y Cobresal lo bebemos a través del Teletesports. Los dos equipos tienen jugadores por fuera que en cualquier momento te pueden marcar la diferencia. Y la carga la baja estando otra vez Wachipato con Sepúlveda, Cris Martínez que se anima, que es la primera profunda, es la primera cercana, es la primera de cara al gol Gonzalo, que tremendo zapatazo de Cris Martínez, la pelota la alcanza a no tocar Felipe Pucho el meta. Buscando Cobresal, Depodía García, cortó todos los circuitos Gonzalo Montes saliendo el uruguayo. Marcación de su compatriote Emiliano Sosa, ojo con Gutiérrez, tiene fuerza Gutiérrez, decidida determinada, resueltamente pasó a la carga el lateral derecho y culminó con aquel zapatazo que pasó cerca. Tocando con Castillo, que linda entrega para Cris Martínez, como inquieta el paraguayo, siempre es profundo, siempre es vertical, siempre tiene la pólvora seca para rematar. Estuvo notable Requena, balón que se va al córner, Petro Brás. Gutiérrez, Rodríguez, Briseño, González y Gasolo en el área. Ya viene el envío de Gonzalo Montes, atención arriba, golpe de cabeza, parecía adentro la pelota en el techo del arco, se salva Cobresal, lo obtuvo, lo obtuvo, lo obtuvo Guachipato. Frentazo a Farzado exigido del Maxi Rodríguez, pasó cerca, Céspedes, va sobre la marca, dirige de ataque de Guachipato. Con mucha comba el envío de Montes, como sorprende la anticipación Benjamín Gazzolo y seguimos sumando ocasiones para Guachipato. Y otro balón en tiro de esquina, balón detenido que esta vez, solo el que se adelanta su marcador a la defensa. Cediendo ahora para Gonzalo Montes, pasando determinadamente a la carga Antonio Castillo. En centro de Castillo, arriba a Jorquera, le ganaron el pivoteo el Maxi Rodríguez en el área, remate abajo. El control de Requena, otra para Guachipato, otra profunda, quedó de cara el gol el Maxi Rodríguez, pero le sale recto y algo blando el disparo, atrapó Requena. Accionando en la mitad del terreno, Montes cediendo para Jason Vargas, de primera para Mario Briseño. Que plantea el duelo con Alarcón, querirse por fuera, ganó Briseño. Lindo centro a Rodríguez, le queda a Cris Martínez, pierna derecha. Y el remate mordido, torcido. Claro que sí le queda para la pierna, menos sábila. Cris Martínez se sorprende un tanto porque daba la sensación que la capturaba primero el Maxi Rodríguez. Todo bueno en Guachipato, menos la definición final del número 23. Lo prepara la gente del campeón del fútbol chileno, lo preparan los ejecutantes de Guachipato, el Maxi Gutiérrez. Gutiérrez y el remate. El bota que no sorprende a Requena, que repele entre las manos y el pecho. Otra vez González, Montes, paciencia, Guachipato urbiendo, tejiendo su fútbol, construyéndola allí en la zona media. Bien Gazzolo, verticalizaron con Sepúlveda a Cris Martínez, la levanta arriba Briseño. Atento a Jorquera, le queda a Sepúlveda. Remate de por lo menos 30 metros del capitán, un par de metros sobre el tubo horizontal. Y sigue insistiendo con el remate de media distancia, el elenco de Igor Oca. Maxi Gutiérrez. Hay falta de lobos, no señor, nada indica Kona, me parece que había falta. Atención con Césped de frontal. Y lo vemos a Fabián Cerda, Valdez en acción. Repele con ambos puños y los reclamos de Guachipato. Le están diciendo que había falta anterior, Felipe Puccio. Y mira que es de las pocas aproximaciones de Cobresal, y ahora Franco Lobos por vida aérea. En el lanzamiento de esquina le ganó a todos, alcanzó a desviarla. Se equivoca Villanueva, recuperación de Andrés Vilches. Saliendo con el gato Lescano, yo ojo que esta pinta bien. Emiliano Sosa. El toque al vacío, aparece Franco García por el segundo paro. En el pique demoledor, en la llegada de los, pero en la definición, absolutamente equivocado. Franco García llegaba por el centro Andrés Vilches, o bien era el disparo, pero a portería Don Gonzalo. Con esta carga pinta bien, atención Vilches, viene el primero, el toque atrás. Vilches, ya el primero, Vilches, ya el primero. Y es penal, penal para Cobresal. Los reclamos de Fabián Cerda, caído el gato Lescano, penal Gonzalo Pierro. Para mí creo que no hay penal. Hace todo lo posible por frenarse Cerda. Vayan a ver. Sí. De hecho Cerda como que se da vuelta en la jugada cuando sabe que ya no hay. Sí, recógenla bien. Sí, fíjate ahí Fabi y después se da vuelta, mirá. Mira, ahí la recoge. Valón a tierra, definitivamente la ascensión. Ahora viene a buscar Carlos Villanueva. El centro de Villanueva, el cierre de Jorquera, atención, rechazo imperfecto. Le va quedando a Palmesano. Brian Palmesano, le pido, atención, Cris Martínez, la media vuelta, pierna derecha. Ah, llegó la pelota, le da en el cuerpo a Leandro Requena. Pudo haber sido perfectamente en un a cero para Huachipato. Garcita el peligro, se ha ido con todo en pos de la apertura de la cuenta. El elenco del español Higoroca. Existencia de Palmesano, linda entrega, Villanueva, Villanueva. Remate calculado, ajustado. La pelota se pierde, levemente ancha respecto del vertical diestro de Leandro Requena. Va llegando Céspedes a su marca. Se va apoyando en Gonzalo Montes. Combinación nuevamente con el argentino Julián Brea. Aplicando los frenos. Marcación de Guillermo Pacheco. Se quedó en el pacto el argentino reclamando una falta del potente Guillermo Pacheco que avanza nomás. Aparición de Lescano. Ahí está el gato. Marcado por Gutiérrez. Buen toque de Lescano. Emiliano Sosa. Se abre camino al uruguayo. Cediendo para Andrés Vilche. Notable Vilche. Manotazo del meta. Se salvó Huachipato. Se salvó Huachipato. Lo que inventó Andrés Vilche. Dios mío. Sacó una derecha y estuvo soberbio Fabián Cerda. Pudo haber sido el 1-0 para Cobresal. Ojo con el centro. Arriba Chris Martínez. El Maxi Rodríguez. La pierna. La pierna de Anarcon. Y es penal. Gana el juego aéreo Chris Martínez nuevamente. Y después. Está me parece. Sí. El toquecito que da fue llamado. Ahí está. Miren. Me parece que está en el límite. Zona gris como dicen los jueces Gonzalo. Pero ahí hay un contacto arriba. Miren. Ahí va. Balón al piso. Va retrasando para León. Palmesano. Se perfilaba en busca de un espacio para disparar. Ojo que la va robando Franco García. Y se viene. En Franco. Contraataque Cobresal. Toda la potencia de García. Por el centro Vilches. Más atrás va llegando también. Un agente ofensivo de Cobresal. Y viene el gol. Y estuvo notable. Ante el disparo de Barrientos. El meta Fabián Cerda. Lo tuvo Cobresal. La colaboración arriba. Corría por cuenta de Franco García. Y exactamente en el minuto 97. Cae el telón definitivo de esta obra. Que indica que han igualado. 0 a 0. Guachipato y Cobresal. El campeón y el subcampeón vigente del fútbol chileno. ¡Bien! 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 ¡Bien!